Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. Alimentame, sálame, acompáñame. En 18 de diciembre, ven Señor, Rey de justicia y de paz. Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 24. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños. José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Hemos estado reflexionando en estos días, sobre todo en dos personajes centrales en el Adviento, María y Juan el Bautista. Hoy vuelve a aparecer María, madre de Jesús, envuelta en el dramatismo de un embarazo con todas las dificultades humanas. Pero aparece también otro personaje que nos ayuda a preparar el nacimiento de Jesús de un modo muy especial, José. Ya sabemos que los evangelios de la infancia no son precisamente una historia, sino que están basados, sobre todo en propósitos teológicos, para ayudarnos a ayudarnos a comprender mejor a Jesús. Pues aquí aparece José, un hombre que según la genealogía que escuchábamos ayer, une a Jesús a toda la tradición y a las promesas del pueblo de Israel. José, sacudido por los acontecimientos, hace resaltar su figura forjada en la fe y en la humildad. Pocas explicaciones y en sueños misteriosos, graves compromisos al aceptarse el Padre de Dios. Y sin embargo, si en un principio aparece justo abandonando a María, después en silencio respetuoso, en responsabilidad sostenida, en obediencia humilde, cumple la misión maravillosa y difícil que se le ha encomendado. Fe, justicia, silencio para escuchar al Señor, discernimiento para descubrir el mensaje, son cualidades que a primera vista nos ofrece José. Acerquémonos a él y preguntemos cómo puede nuestro mundo ser justo cuando vivimos en medio de tanta corrupción y tanta injusticia. Aprendamos cómo él confía toda su vida y toda su historia a Dios. Solamente quien está dispuesto a una apertura total y obediente a los designios de Dios es capaz de superar las más grandes dificultades. Escuchando su palabra se siente seguro y afronta los más difíciles problemas. Con gran razón, el Papa Francisco ha establecido este año como el año de San José. Que San José nos ayude en este tiempo de pandemia difícil tan especial a descubrir la palabra de Dios que nos impulsa a discernir la realidad y a tomar decisiones correctas que nos acercan al Salvador. Junto con José, con su sencillez, con su justicia y su verdad, preparemos entusiasmados el nacimiento de Jesús. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.